Embamat es una empresa de diseño y fabricación de embalaje industrial líderes en su segmento el cual desarrolla su actividad en el área de España concretamente en la zona de Cataluña nosotros llevamos desarrollando la actividad de la empresa de más de 80 años iniciamos la actividad 1931 somos una empresa familiar actualmente tenemos una plantilla de 70 personas dedicadas a todas las tres líneas de negocio y estamos potenciando mucho lo que es la transición hacia la digitalización y automatización de la planta uno de los motivos por los cuales nos decidimos por la máquina consberg por el plotter de corte consberg fue la facilidad de trabajo y la productividad que tienen Embamat como empresa de embalaje de protección industrial disponía ya de equipo de mesa de corte digital pero en esta ocasión lo que Embamat necesitaba era un sistema de carga y descarga automática que fuese flexible y que fuese capaz de manejar materiales en gran formato y de muy distintos materiales con este plotter lo que conseguimos es poder producir 50 planchas de cartón cambiar el material volver a alimentar con espuma producir cada espuma volver a alimentar en cartón plástico y así repetidamente según necesidad lo ideal sería que toda la producción fuera el misma carga de producto pero bueno básicamente lo que hemos conseguido es la flexibilización y el trabajo multimaterial tenemos herramientas que pueden cortar hasta en 45 grados lo que es el hexacom que es el cartón de nido de abeja y la verdad es que no hay serie corta que no podamos producir con este plotter nuevo los objetivos de adquirir este plotter de entrada y salida automática básicamente fueron a optimizar nuestra producción anteriormente teníamos una máquina muy antigua de 20 años de antigüedad la cual necesitaba era requisito indispensable que hubiera un trabajador cualificado delante de la máquina que ha pasado con el plotter actual nosotros el trabajador está en otras tareas de la compañía y el plotter trabaja solo durante toda la jornada en otros encontramos que hemos podido reducir a mermas por fallos de calidad ya que la máquina que teníamos antiguamente una box maker que las primeras planchas siempre salían defectuosas o con un nivel de calidad no aceptable y las últimas también tenía algún problema con el equipo consberg hemos conseguido aquí en emba mat a reducir este número de mermas consiguiendo incrementar la productividad reduciéndolos y reduciendo los residuos taja de poder disponer de carga y descarga automática es que les permite gestionar y producir de forma eficiente las pequeñas producciones que cada vez los los clientes demandan más en bama el mercado lo que está buscando es un servicio rápido y cada vez lo necesita este servicio en producciones más cortas vamos hacia un mundo de personalización del packaging y quizás para nuestra mesa de corte la mínima cantidad que podemos llegar a hacer es una hoja entonces cualquier producto número de producción necesaria nuestro equipo es capaz de gestionarla y de fabricar de forma eficiente para mat cuando adquirió la máquina consberg c66 después de la instalación vino el equipo post venta de consberg y son las formaciones nosotros estuvimos una semana de formación y en 15 días la máquina estaba funcionando tanto el out feeder como el pre feeder y todo lo que es a todas las herramientas el operario tuvo un fácil acceso a toda la formación y en cuestión lo que hemos comentado 15 días ya estaba llevando la máquina perfectamente la tecnología utilizada en la parte de salida o recogedor de las hojas nos permite obtener una pila completamente alineada lo que facilita la operación del operador a la hora de quitar los sobrantes restantes de la producción aquí en en bama donde estamos tenemos un plan de negocio hemos hecho una proyección a tres y cinco años de la evolución del negocio y nos estamos enfocando mucho en la digitalización automatización de la planta y también en la transición ecológica creo que consberg también nos ayudará a esto a reducir las mermas y mejorar la producción de materiales alternativos y creemos que con todo esto enfocamos en bama hacia un mundo un poco más consciente de lo que produce y cómo lo produce y también nos ayudará toda la parte de digitalización automatización en que a conseguir incrementos de facturación sin tener que penalizar los márgenes